hola que tal como están les habla pigdestroyer de la puertifota extrema y hoy vamos a grabar un carnal traemos un carnal que me conoce desde mis inicios de ser un mentor pero lo vamos a hacer roteler el día de hoy vamos a hacer el cochinero el vacilillo de esta manera lo vamos a subir al volante al agua fíjense que esto se va a poner bueno que será 10 billetitos a ver qué se siente no traigo dinero carnal yo vengo contratado por ti si es que aquí no aceptan tarjetas de crédito wey y que se van a aceptar dólares ahí wey no te los voy a dar ya ojete por pinche mamón no sé que te la chingala ya a ver presta wey ven wey no hay cambio aquí no hay cambio cual cambio wey no hay cambio pues aquí no aceptan dólares carnal a estas damelo se lo cambio por pecos no fueron 300 que? 70 y es bueno o no es falso? como tu 3,20 ya 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 son 3,70 son 3,70 son 3,70 cuenta bien déjalo falta falta que me va a faltar? falta rata no estás loco pero son 3,70 que rata de que? no fuertes en dólares no estás loca me dice 120 es como de pinche rateros hijo de tu puta madre no chingas y que pendejo crees que así quiere que le fie mi negocio jajajajaj tu crees que me vas a mi ya no mames chingas me llamo pig destroy y soy la verga ay si vamonos ahhh 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 Ahora si ya soy yo Hoy si traemos a chulas mías A todas mías de la policía Oye wey Y a chile de huevos A ti que te impucho la lucha libre A mi? Si wey Mis tíos Pero porque no estás sufriendo wey Porque no me Yo hubiera podido llegar también arriba Así como tu Pero pues Desgraciadamente no se pudo ¿Por qué no fuiste porque has dormido acá? Que mis tíos se salieron de la empresa ¿Quiénes eran tus tíos? Comando Negro y Espiral Ah Ah no mames A poco es mi tíos Trenaban con Atlantis hace un chingo de años Incluso la única que se quedó es Andromeda ¿Qué es esa Andromeda? No, no, es amiga de mi tío Ah Pero la original es la Ah ok O sea que te veas como el doctor ¿Y bueno ya te dedicas a entrenar tú? ¿O por tu cuenta como? No Ellos Ellos este Desde los 8 años yo empecé a entrenar ¿Y por qué nunca aprendiste nada wey? Porque no me gustaba llavía Porque me gustaba nada más volar Y quien sabe qué Pero ya después empecé a Ah Tú no volabas ni medio kilo de tortilla Claro que sí Le puedes preguntar al Cuco wey Ah que el Cuco ni lucha wey Cuando Pero Cuco cuando Yo estaba chico wey Incluso la arena Gritaba mi nombre wey ¿Qué gritaban? Sartillero wey No mames Bueno No me creas Bueno ya Gritaban a que ¿Qué sentías en ese momento? Ah estaba chido Pues yo luchaba ya Llegué a luchar primero en una tercera Cuando debuté en la 2 de junio En una tercera ¿En una tercera lucha? Ajá No pues tú quieres más cerdo No Llegamos tarde Y iba a subir la tercera Entonces nos subieron en ese día Ah ya Ya después la siguiente semana subimos Ya en la primera Empezaron en la primera De ahí pues ya para arriba Pero primero empecé a luchar como garra de tigre Ahí fue como Te conocí wey Ajá Yo me fui para las Tahuacan Y después el callejero Ahí fue donde yo te hice Sí 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 Porque si no saben Este es mi moco perdido ¿Qué es lo wey? Sí Así es Ah ya Capitán, ¿cuál está yo luchando? A los 19 de año Yo soy con los debuté Ya después este Empecé a A entrenar Bien, bien, bien Ya con este Gran Apache 2 Ay, que gran Apache 2 Con Olímpus ¿Con quién? Con Olímpus Ah, con el Olímpus Sí, con Alemania no mames tampoco lo conocí se estaba en amén él es primo del monotón en améxico en hasta aguacán también el monopo pero el monopo ya está ya y éste me fui a anexo me fui entrenar con me senté nada ya con la estrella de su estrella del futuro el dominico y con el blanco porque nunca aprendí cuando ya aprendí después este cuando estaba luchando como pegasus le quité la cabellera albeto y ese día este no me acuerdas que me metieron a la cárcel en la policía me gasté un chingo de dinero entonces dame pero porque te metieron a la cárcel para este pendejo por culo se me escapó un pendejo se me escapó un wey en la cárcel cuando espérate pendejo cuando este están locos wey se me escapó cuando están los putazos y se tembla el fundillo estás despendejo y estás devaliendo a tu responsabilidad como servidor público o sea que este wey es un culo de policía se me escapó un wey eso es lo pedo y seguiste luchando este estuve tres días en el reclusorio y ya después se salió ¿cuál? eso es gordo ¿y está pesado? bueno a mí no se me hizo pesado a mí a mí a mí no pues nada más estabas la papachita ahí en la que es la gente pues te decían hey wey hey wey dame tu chonchon nada nada de eso llegué yo y como traía yo dinero en los piches calzones este me entorno se había echado aquí uy el magnate no 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 pero el magnate pero traía dos mil pesos voy a empezar a pagar protección y ya me metieron a hacer ustedes de servidores me quedé con una celda solo bueno estaba yo con un chavo un soldado y ya me quedé con este wey el lunes salí el lunes en la noche a las 9 de la noche salí ya me presenté el martes a servicio seguí pero ya después vi al Beto y me dijo que iba a poner en la madre que quién sabe qué porque no le había pagado y quién sabe qué bueno pues ya le expliqué cómo estuvo la onda pero ya no quise regresar a la arena dije no porque este wey me va a madrear entonces por lo que fue cuando yo conocí espérame fue cuando fue cuando conocí y fue cuando conocí a pinche luchador sin huevos fuérame fue cuando conocí a culo y luchador sin huevos no, 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 no fue cuando conocí fue cuando conocí el sambo fue cuando fue cuando le dije al al profe Jensen que me entrenara que el Jensen tiene las patas fecas wey me fui con el me fui con el profe Jensen y ya este es mi profesor y no sabes ni cómo se llama no? igual que tu no si supieras que es una chingonería ese señor para luchar es pero tú vales larga no porque me enseñó y luego que aprendiste y luego ya claro que aprendí claro que aprendí y aprendí y aprendí sambo y ya te le paraste a la apocalipsis te enfrente y creíste ahora sí ya soy sambo pues ya me sé defender práctico de cómo me la pelabas en qué? cuando engordaste porque cuando estabas chico que nos conocimos no wey yo te dije perro yo te dije perro yo te dije perro y que me hiciste tu? que me hiciste? me llevé la atahuaca a la león de un chico si a mi que me va a llevar a la atahuaca la atahuaca me llevó como a los pies a la 2 de junio te llevé perro y no a la 2 de junio a ver a ver a ver hijo de ahí donde pagan un chingo en la bodota también en la san Juan me llevaste no? para orientar hijo de su pinche también me llevas a la san Juan no? una chismoso una chismoso una chismoso yo te llevé yo vi que te llevé o sea que aparte de ahora lo vas a negar el Einstein de la lucha libre eh? no 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 ahora lo vas a negar que yo te llevé y a mi yo ya estaba hecho pero no que estabas hecho? que estabas hecho? si yo te llevé? que cuanto me dijiste? que me den 50 barras para subir de que si te los van a dar wey subiste en una tercera lucha enmascarado y después subiste en la estrella ese mismo día y lo chistes hasta con el infinito wey te pusiste el traje de bambam wey y tuve el infinito y te puse unos pinches putazos uuuy osea que ahora resulta que hasta me comia a Dino no? vuelto yo si le digo todo se te olvida todo se te olvida todo se te olvida todo vamos en la madre jajaja en la madre? esta vez igual que al Chicoche wey que igual también le dice uno a nosotros acá y también na ya na ya quien hizo Chicoche? y no le digas que no fuiste tu y fui yo asi es que no le hagas a la mamada tu le prestas el quincho Veroli y yo le dije oye ponte Chicoche y no le hagas a la mamada que no yo te digo quien es el Chicoche? ah quien es el Chicoche? yo conozco nada mas a grade a Elia Park puro grande no pendejos el mas grande de los mas grandes son los mas humildes que puto? quieres saber wey? si atras wey no mante hijo de patin que incepe wey no mames wey asi te callas asi te callas no! 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 que wey? ah! callate! ah! vale wey! tu eres bien puto así? aqui quieres el ruido del sambo que? ya es que cuando te estoy riendo y yo lo que crees una mamada no eres abusivo no! Eres chido eh humor Ja 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 Ai guey Que guey Pero que crees que soy tu pinche wu O no que chintados Uy mero que... Pichas mas mero Jajajaj Se va en la lucha ¡No guey! Cérquelo madre ¿Dónde andas, güey? Ah, ya, espásate por otro lado, güey, entonces Atrás, güey Atrás, atrás, atrás Córrele, córrele Estos fueron asistados ahí, güey Ah, tengo güey Notimi Atrás, atrás, atrás ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Puedo ver que le pasa? ¡Vamos! ¡Vale! Tráigaselo Me mandé quedado por ver si no Acima tenido el porco bloque no le da mal Hola que tal, estamos aquí con mi amigo Luis Quiero agradecer a la foto de esta bonita pieza En la página de Corte Más Lucha Porque Corte Más Lucha Vamos a ver Un saludo para Sandro de Sinaloa Sandro de Culacán Vamos a ver un saludo para Sandro Mis amaditos Porque aquí en Corte Más Lucha Todos somos ¡Muerecita! Vamos, vamos De rapidito aquí con el Rey Lobo El Rey de la Piratería ¡Ah, ya bien! ¿Saben los que no existen? Ahí estamos ¿De acuerdo con el Lobo, todos somos ¡Muerecos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Trato de no De no poner mis sentimientos en mi trabajo Pero Creo que esta vez sí Me doblé Fue una emoción que hasta me puse a llorar Siempre donde nos paramos Hacemos rechumbar el lugar Ya chico, sea grande ¿Esto de qué es, papi? ¿De qué es? Es el operativo de Corinto Con toda la Sinaloa Oh, que la verga ¡No más! ¡No sean culeros! ¡Pégate bien, amigo! ¡Pégate bien! ¡Ay, caballero! Tengo un evento, soy luchador Déjame pasar Ya voy bien, ya voy bien desplazado Ahorita no, voy a dejar que ver Va, me espera Ya va mi amiga ¿Cómo que más? Mariana Saluda el PuercoBlock ¡Ah! ¡Eso! Muchas gracias, que Dios les diga ¡Ah, buenas noches! Ay, nuestro bonito ¿De qué? Sí, está bonita ¡Jajaja! ¿Preguna tú, güey? Se hubiera sido mi pareja antes ¿No tú? ¡Ruble! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Déjame! ¡Déjame, ya! 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 ¡Déjame! ¡Déjame, ya! ¡Déjame, ya! ¡Déjame, ya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Somos porcos! ¡Hasta la próxima!